Vamos a darle finalización a la guía. Listo. A ver, comparto pantalla. Hoy es la última clase. Recuerden que les había dicho muy encarecidamente que no me mandaran ningún trabajo hasta que no termináramos la explicación completa de la guía. Si alguien lo hizo, espero que lo haya hecho bien. Listo. Bueno. Entonces, documentos clase 4. Bueno, recordemos que estamos trabajando el tema de los productos notables, ¿cierto? Ya vimos tres productos notables. El cuadrado de la suma de dos cantidades. El cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Suma de dos cantidades. La suma de dos cantidades por su diferencia. Bueno. Hasta ahí sería la actividad 1, 2 y 3. Hoy vamos a trabajar el cuarto tema y la cuarta actividad. ¿Listo? Entonces, hoy se llama el cubo de un binomio. ¿Listo? El cubo de un binomio simplemente es la suma de dos cantidades elevadas a la potencia 3. ¿Listo? Según el producto notable que sigamos a demostrar sería si este es, lo llamamos, digamos como el primer término, el primero y este el segundo entonces sería así. El cubo del primer término más tres veces el cuadrado del primero por el segundo más tres veces el primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. ¿Listo? Bueno. Vamos a demostrar de dónde salen estos coeficientes. Aquí el coeficiente aquí es uno aquí es tres aquí es tres y aquí es uno. ¿Cierto? Vamos a demostrar de dónde salen esos coeficientes y dónde sale esta forma de la expresión. ¿Listo? La demostración vamos a hacer una demostración primero como hemos hecho siempre una demostración analítica simplemente realizando la multiplicación de tres veces la cantidad dada que es A más B. ¿Cierto? Y luego hacemos una demostración geométrica a través de un video y luego hacemos los ejemplos y miramos algunos ejemplos. ¿Listo? Entonces la demostración analítica sería multiplicar tres veces A más B entonces A más B por A más B por A más B ¿Cierto? Nosotros ya trabajamos A más B por A más B ¿Cierto? Recordemos que A más B por A más B es la suma al cuadrado de dos cantidades ¿Listo? Entonces A más B al cuadrado recordemos que ya esta parte la vimos y es igual a que el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo teniendo en cuenta que A es el primero y B es el segundo y lo vamos a multiplicar nuevamente por A más B ¿Cierto? Entonces así que hacemos la multiplicación vertical A al cuadrado más dos A B más B a la dos por A B ¿Cierto? Entonces multiplicamos ordenadamente pues este estos dos polinomios ¿Cierto? Este trinomio con este binomio y quedaría así A por A al cuadrado daría A al cubo ¿Listo? Más A por dos A B daría dos A a la dos B más A por B al cuadrado daría A B al cuadrado ¿Listo? Ahora multiplicamos la B por cada uno de ellos teniendo claridad de que cuando sean semejantes vamos a colocarlo debajo de ellos ¿Listo? Por ejemplo B por A al cuadrado daría A al cuadrado B entonces lo colocamos debajo de dos A al cuadrado B A al cuadrado B ¿Listo? El siguiente B por dos A B daría dos A B al cuadrado lo colocamos debajo de quién de A B al cuadrado entonces quedaría dos A B al cuadrado y por último B por B a la dos daría B a la tres ¿Listo? Sumamos entonces sumamos quedaría A a la tres dos A a la dos B más uno A a la dos B daría tres A a la dos B ahora uno A B a la dos aquí es un uno uno A B a la dos más dos A B a la dos da tres A B a la dos más B a la tres aquí es donde se hace la demostración digamos así analítica de la expresión de que A la suma de los binomio del cubo de un binomio la suma de dos cantidades elevadas al cubo ¿Listo? entonces allá donde se muestra de que el primer coeficiente es uno que los dos coeficientes de la mitad son tres son tres y el último coeficiente es uno ¿Listo? que la primera cantidad está elevada al cubo la segunda cantidad finaliza también elevada al cubo y los dos valores de intermedio serían una elevada al cuadrado y la otra elevada a la potencia a uno y esta elevada a la potencia a uno y esta elevada al cuadrado bueno esta es la demostración analítica vamos a ver la demostración geométrica o sea utilizando la herramienta de la geometría como podemos llegar a este mismo a este mismo resultado ¿Listo? a través de la geometría bueno entonces para eso vamos a ver el video 8 ¿Listo? el video número 8 el día de hoy veremos el binomio al cubo un producto notable si tenemos el segmento A y el segmento B formamos el segmento A más B un binomio si con ese binomio pretendiéramos formar una figura podríamos formar un cuadrado que se reparte de la siguiente manera un cuadrado dos rectángulos iguales y otro cuadrado más pequeño hasta aquí lo que siempre hemos visto simplemente es un cuadrado del lado A más B ¿Cierto? A más B ¿Qué resulta de ese cuadrado A más B? al hallar el área el área de todo este cuadrado que es A más B ¿Cierto? el área A al cuadrado que es esta B al cuadrado que es esta y dos veces AB dos veces estas dos áreas estas dos áreas son igualitas ¿Listo? pero como no vamos a trabajar en dos dimensiones sino en tres dimensiones porque es A más B al cubo entonces fíjense en lo que sucede si nosotros tratáramos con este cuadrado obtener con este binomio la tercera dimensión obtendríamos un cubo lo que daría origen a un binomio al cubo ¿Esto qué nos lleva a concluir? que todas las caras del cubo tendrían esta forma si lo viéramos solamente por una de las caras en donde todas sus caras si las observamos de frente repartirían sus áreas de esa forma lo cual nos llevaría a obtener sólidos con esas dimensiones lo veremos a continuación entonces tenemos un cubo si puedes observar aquí tiene dos rectángulos un cuadrado y un cuadrado si lo viéramos de frente si lo viéramos por arriba lo mismo de otro lado lo mismo y si lo viéramos por la parte de atrás veríamos lo mismo entonces todas las áreas de las caras de este cubo ¿Cierto? son iguales ¿Cierto? es por este lado es A y por este lado es B ¿Cierto? por este lado es A y por este lado es B ¿Cierto? entonces sería A más B A más B y como estamos trabajando las tres dimensiones sería A más B al cubo ¿Listo? sería el área de la base ¿Cierto? por la altura que también es A más B ¿Listo? ¿Pero qué pasa? ¿Cómo se reparten los sólidos? tenemos un sólido que tiene un largo en A y una base cuadrada en A un largo en B y una base cuadrada en A tenemos otro prisma y otro prisma de la misma forma ¿Eso qué tenemos? tenemos tres prismas ¿Cierto? tres prismas de donde esta cara es cuadrada ¿Cierto? entonces sería A al cuadrado por este ancho digámoslo así que es B entonces sería A al cuadrado B A al cuadrado B entonces sería este es A al cuadrado B este es A al cuadrado B entonces ahí es donde aparece el término tres veces tres veces A al cuadrado B ¿Listo? Estas tres ¿Cierto? tienen un cuadrado están formadas por un cuadrado cuadrado de base B al cuadrado ¿Cierto? B al cuadrado multiplicado por esta altura digamos así este lado que es A ¿Cierto? entonces sería tres veces una dos tres ¿Cierto? A por B al cuadrado A por B al cuadrado ¿Listo? Tenemos aquí un prisma que tiene una base cuadrada en B y un largo en A tenemos otro prisma que tiene una base cuadrada en B y un largo en A otro prisma del mismo tamaño una base cuadrada en B y un largo en A un cubo en B aquí tenemos un cubo perfecto de de lado A ¿Cierto? de lado A entonces este sería A al cubo ¿Cierto? este por este por este y por todos los lados mi idea entonces sería A por A por A entonces daría A al cubo lo mismo este B al cubo sería este es B este es B y este es B entonces sería este por este por este daría B al cubo entonces por eso siempre la primera cantidad es elevado al cubo por este cubo grande y la última cantidad la segunda cantidad digámoslo así es B al cubo es B al cubo es este ¿Cierto? bueno y un cubo en A ahora veremos el binomio al cubo desarrollado geométricamente nos lleva a concluir que tenemos un cubo el cubo del primer término más tres prismas con cara cuadrada en A y largo en B más tres prismas con largo en A y cara cuadrada en B más un cubo en B aquí queda la contabilización de los volúmenes ¿Cierto? entonces tenemos el volumen de A al cubo el volumen de B al cubo y aquí los dos términos intermedios que es tres veces porque son tres prismas ¿Cierto? tres prismas con cara cuadrada en A por B por largo B y tres prismas ¿Cierto? con cara cuadrada en B ¿Cierto? y largo A ¿Cierto? entonces por eso allá donde aparecen estos coeficientes de tres veces ¿Cierto? tres veces estos volúmenes y tres veces estos volúmenes ¿Listo? Lo que nos lleva a concluir un polinomio cubo perfecto esto nos lleva a mencionar que la regla nos dice el cubo del primer término más el triple producto del primer término por el segundo más el triple producto del primer término por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo término respetando sus signos siempre que me voy a desarrollar un binomio al cubo ¿Cierto? Entonces el cubo del primer término más el triple producto el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo más el triple producto del primer término por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo término ¿Listo? Bueno ahora la pregunta es si no fuese una suma sino una resta ¿Cierto? no sería a más b al cubo ¿Cierto? sino a menos b al cubo cambiamos el más por el menos ¿En qué cambia esta estructura? Pues cambia simplemente en los signos entonces cuando es menos a menos b al cubo Sí, claro Una pregunta Claro Pues yo creo que el cosigno que cabría sería el primero ¿El qué? El primer más por un menos Exacto Yo creo Pero sería así ¿Cuál es tu nombre Miguel Ángel? ¿Cuál es tu nombre? Bueno Entonces sería así simplemente intercalados Intercalados Este primero es más Aquí no se coloca pero es más Pero este segundo sería menos ¿Cierto? El tercero es más y el cuarto es menos ¿Listo? Entonces simplemente más menos más menos cuando sería a menos b ¿Listo? a menos b Muy bien Vamos a dejar hasta aquí este ejercicio y aquí seguido perdón esta demostración Aquí sigue un ejercicio el cual lo vamos a Puedes observarlo Cubo del primer término más el triple del cuadrado del primer término por el segundo más el triple del primer término por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo Ahora veremos un ejemplo Bueno Entonces vamos a vamos a hacer este ejemplo pero más adelantico vamos a hacer unos ejemplos mucho más sencillos que estos para comenzar porque me parece que este ejemplo para comenzar no es el más indicado pero si lo vamos a hacer al final por eso no vamos a cerrar ni siquiera este video y vamos a hacer otros ejercicios mucho más sencillos para que ustedes vayan mirando cómo es que se desarrolla este este binomio del cubo ¿Listo? Bueno a ver pero quiero que como siempre mis monitores quiero saber si está Juan Pablo Tuberquia Juan Pablo Tuberquia muy bien Juan Pablo ¿Listo? Entonces tú me vas a ayudar con los ejemplos y yo yo voy a hacer el primero y tú vas a hacer el segundo ¿Cierto? Vas a ver cómo yo hago el primero ¿Cierto? Vas a poner mucho cuidado y y en el segundo si me ayudas pero aquí si me pones mucho me pones mucho cuidado todos y sobre todo Juan Pablo Tuberquia Vamos a los ejemplos del video 7 del video 7 ¿Listo? Entonces mostrar escritorio vamos al video 7 ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien bienvenidos al curso de productos notables y ahora veremos un ejemplo de el cubo de un binomio y los ejercicios que vamos a resolver en este video son estos dos uno en el que el binomio está compositivo y otro en el que el binomio está con negativo obviamente primero que todo tenemos que hablar de la formulita que me permite resolver esto ¿Si? Esta es una fórmula no se afanen por entenderla porque pues eso es lo que vamos a ver en el video ¿No? ¿Cómo aplicar la fórmula? La fórmula lo que me dice es que si hay un binomio compositivo al cubo se resuelve así y si ese binomio y si ese binomio está con negativo se resuelve así pilas porque muchos estudiantes se confunden creyendo que hay que escribir todo o no lo que se escribe o para lo que me sirve la fórmula es para ver cuál de las dos respuestas se escriben ¿Si? O sea esta es la respuesta que debo escribir con positivo y esta es la respuesta que debo escribir con negativo ¿Cómo? Bueno entonces vemos que el profesor nos presenta las dos fórmulas las dos desarrollos de A más B al cubo y A menos B al cubo ¿Vieron? Que se diferencian simplemente en el signo o sea este primer signo es positivo igual que este este segundo signo es negativo ¿Cierto? El tercer signo es positivo sigue siendo positivo y el último signo es negativo Entonces simplemente decimos que cuando es A menos B al cubo lo que hacemos simplemente es intercalar los signos más menos más y menos comenzando con más aquí es más más menos más y menos ¿Listo? Vamos a hacer este ejercicio X más 5 me van a ver como lo hago yo X más 5 al cubo ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera A ver me voy para acá Bueno y aquí vamos a escribir ¿Cierto? Entonces vamos a hacer el ejercicio de X más 5 al cubo Yo voy a proponer una metodología un poquito distinta como está ahí ¿Cierto? Sin embargo van a ver que es igual ¿Listo? en el sentido de que es lo siguiente ¿Cuáles son los coeficientes de X más 5 del desarrollo de X más 5 al cubo? Entonces primero voy a escribir los coeficientes Entonces recordemos que los coeficientes son el primero es 1 el segundo es 3 el tercero también es 3 y el último es 1 ¿Cierto? Lo primero que escribo son los coeficientes ¿Listo? Muy bien Por El primer término es este la X Entonces ese primer término lo escribo lo escribo en todos los las expresiones Entonces X X Como es una sola letra no hay necesidad de paréntesis X X ¿Listo? Listo Y lo escribimos con el exponente mayor ¿Cierto? Que es en este caso al cubo Entonces aquí sería 3 y a medida que vamos avanzando vamos disminuyendo la potencia aquí es 3 aquí es 2 aquí es 1 y aquí es 0 ¿Cierto? Y aquí es 0 Muy bien Todos sabemos de que X a la 0 ¿Cierto? Es igual a 1 Entonces este último no hay necesidad de colocarlo lo podemos reemplazar por un 1 ¿Listo? No hay necesidad de colocarlo ¿Listo? Bueno Ahora Ahora el segundo término el segundo término también lo vamos a colocar en todos los términos en todos ¿Cierto? Sería B perdón 5 5 5 5 y 5 Pero hacemos lo contrario ¿Cierto? La mayor potencia que es 3 ¿Cierto? Porque es un binomio al cubo 3 se la colocamos empezamos desde la derecha 3 aquí vamos disminuyendo hacia la izquierda 2 acá 1 acá y 0 acá ¿Cierto? Pero todos sabemos de que ¿Abro B? Sí, claro Una pregunta que si puedes entrar Kimberly que se le cayó el internet Perfecto Ya lo voy a dar entrada Bueno entonces empezamos a disminuir la potencia 3 2 1 y 0 Recordemos que para el primer término aumentamos la potencia de izquierda a derecha 3 2 1 y aquí x a la 0 que ya lo borramos ¿Listo? Ahora 5 a la 0 es 1 también se borra porque todo número elevado al exponente 0 da da 1 ¿Cierto? Bueno Ahora los signos como aquí es más entonces todos van a ser más entonces más más y más ¿Listo? Luego el siguiente paso es desarrollar las potencias desarrollar las potencias entonces sería 1 por x a la 5 perdón por x a la 3 más 3 por x a la 2 por 5 a la 1 y 5 a la 1 todos sabemos que es igual a 5 más 3 por x a la 1 que es x por 5 a la 2 que es 25 más 1 por 5 a la 3 todos sabemos que es igual a 125 5 por 5 25 y por 5 125 luego desarrollar las potencias desarrollamos las multiplicaciones 1 por x 3 da x a la 3 ¿Listo? más 3 por x a la 2 por 5 esto da 15 x a la 2 más 3 por 25 por x eso da 75 x más 1 por 125 da 125 ¿Listo? y este es el desarrollo de x más 5 al cubo del binomio x más 5 al cubo ¿Listo? esta sería la respuesta ¿Listo? ¿Listo? bueno vamos a a volver al video ¿Lo ven? si claro cuénteme perdón interrumpir era para decirle que si deja entrar a Tatiana Peña que la saco al internet si dígale que entre que yo lo admito inmediatamente claro bueno bueno listo vamos a hacer Juan Pablo Mayor con 3 menos m al cubo 3 menos m al cubo ¿Listo? entonces vamos nuevamente acá y vamos a hacer 3 menos m al cubo ¿Listo? bueno Juan Pablo tienes la palabra lo primero que escribo son que Robert yo lo quiero hacer de la manera en la que estaba en el viejo bueno hágala pues bueno 3 al cubo 3 al cubo menos menos 3 3 por por en paréntesis 3 cierra al cuadrado al cuadrado 3 veces el cuadrado del primero por por abre paréntesis si m m sigue cierra paréntesis perfecto sigo más más 3 3 por por abre paréntesis abro paréntesis 3 3 cierra paréntesis si por abre paréntesis m cierra paréntesis al cuadrado al cuadrado menos menos m al cubo m al cubo listo bueno fíjese que es exactamente lo mismo que acabé de explicar yo se lo va se lo va volver a reescribir como lo explicaría yo y dirá que da lo mismo listo entonces los coeficientes son 1 3 3 y 1 luego escribimos el primer término que es 3 en todos entonces 3 por 3 por 3 por 3 y le colocamos al primero el exponente 3 3 al segundo 2 al tercero 1 y al cuarto 0 cierto esto como es 3 a la 0 sabemos que es 1 entonces se puede borrar listo muy bien ahora escribimos el segundo término también en todos entonces m m m m m y le colocamos el máximo exponente cierto pero sería al último término que es 3 y empezamos a disminuir 2 1 y 0 como aquí es m a la 0 se puede borrar cierto se puede borrar porque m la 0 es 1 por último los signos el primero es más el segundo es menos el tercero es más y el último es menos desarrollamos y verá que nos da lo mismo que le va que le va a Juan Pablo Juan Pablo continúe usted ¿cuánto da 3 al cubo? me aprobé 27 27 y por 1 va a 27 menos menos ¿cuánto da 3 al cuadrado? 9 9 por m a la 1 que es m más 3 3 a la 1 ¿cuánto da 3 a la 1? 1 3 a la 1 3 3 por m al cuadrado menos 1 por m al cubo m al cubo listo y ya hacemos las multiplicaciones aquí quedaría 27 aquí quedaría menos 3 por 9 también da 27 m más y 3 por 3 daría 9 m al cuadrado menos 1 por m a la 3 daría m a la 3 listo y esta es la respuesta de tener 3 menos m al exponente al cubo listo bueno muy bien entonces fíjense que así como lo hizo Juan Pablo está perfecto ¿cierto? pero yo estoy tratando de enseñarles una metodología digamosla así fácil de modo que usted no se pierda en aplicar la fórmula ¿por qué? porque enseguida sigue otro tema donde este exponente ¿cierto? puede ser 4 5 6 7 cualquier número ¿cierto? entonces si es cualquier número ¿cierto? entonces la metodología a trabajar es esta ¿cierto? la de colocar primero los coeficientes luego colocar el primer término en todos los en todos los términos luego luego colocar en 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 forma descendente el exponente y así sucesivamente como lo acaba de explicar ¿listo? bueno bueno vamos a mirar el video como lo hace el profesor el profesor lo hace un poquito distinto el video lo hace lo hace como lo hace Juan Pablo ¿listo? ustedes pueden observar las respuestas no cambian mucho si es positivo o negativo porque miren que en ambas dice todos los signos van positivos oí negativo al cubo ¿sí? como está con positivo ya se sabe la fórmula la A es el el primero al cubo ¿sí? segundo estos son los ejercicios más fáciles por eso es el primer ejemplo en los demás ejemplos veremos ejercicios un poco más difíciles pero bueno entonces empezamos mirando la fórmula la A y la el primero al cubo luego sigue más y este 3 siempre va más 3 veces 3 por el primero al cuadrado o sea x al cuadrado por el segundo o sea que en este caso es el 5 seguimos mirando la fórmula más 3 por el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo o sea más 5 al cubo hasta aquí ya terminamos la fórmula ¿sí? podríamos decir que ya terminamos el ejercicio solo que en matemáticas siempre se deben hacer las operaciones ¿no? entonces la primera operación que se hace es resolver las potencias o sea este x al cubo pues no se puede resolver este x al cuadrado tampoco pero este 5 al cuadrado sí y este 5 al cubo también entonces lo único que voy a hacer en este paso es resolver las potencias pilas porque eso es lo primero que se resuelve entonces voy a resolver estos dos lo demás lo copio igual y aquí paro porque voy a resolver ¿no? 5 al cuadrado que es 5 por 5 25 más 5 al cubo que es 5 por 5 25 por 5 125 ya como resolví las potencias ahora lo que hago es resolver las multiplicaciones ¿cuáles multiplicaciones? aquí hay una multiplicación miren 3 por 5 ¿sí? en esto es una multiplicación porque estamos multiplicando 3 por x al cuadrado por 5 entonces se multiplican los números y aquí en el siguiente término también se hace esta multiplicación 3 por 25 pilas que las sumas nunca se hacen esta suma no se debe hacer ¿sí? ya vamos a ver por qué entonces aquí copiamos igual y hacemos esta multiplicación 3 por 5 15 y queda x al cuadrado aquí más 3 por 25 que eso es 75 y queda la x más 125 y aquí se ve por qué no se hace la suma porque aquí ya se ve que no son términos semejantes ¿sí? ese 75 no es término semejante con el 25 y aquí termina nuestro que van a resultar termino que para ti entonces para ese pues tenemos que mirar la miramos para saber que aquí es negativo y que aquí es negativo entonces empezamos el primero al cubo o sea 3 al cubo menos 3 por el segundo que es 3 por el segundo al cuadrado que es m s a m al cuadrado nuevamente las potencias esta potencia se puede hacer 3 al cubo esta también 3 al cuadrado pero esta 2 no 3 además lo copio igual lo que sigue es menos 3 por 9 a verificar miren que el exponente como ya es la segunda en el segundo es en el que está la letra entonces empezamos como siempre por último les voy a dejar dos ejercicios para que ustedes practiquen ya saben que pueden pausar el video los ejercicios que ustedes listo vamos a hacer rápidamente estos otros dos ejercicios m menos 4 al cubo y x más 1 al cubo listo y por último hacemos el ejercicio del video listo entonces con eso completamos 5 ejemplos para esto entonces m menos 5 al cubo perdón m menos 4 al cubo ese me va a ayudar Anderson Zuluaga Anderson Zuluaga está Anderson Mónica yo voy a buscar a Anderson a ver si está presente Anderson Zuluaga si está presente Juan si está presente si señor bueno si me vas Anderson ¿me colaboras? no dice nada no dice nada otro Juan a no ser que tenga el micrófono malo bueno entonces Mariana Bedoya Mariana también está Mariana Mariana ¿estás ahí? sí señor bueno ¿cómo quieres hacerlo? ¿cómo lo explica el video o cómo lo explico yo? como lo explicas tú bueno vamos a ver muy bien entonces empezamos los coeficientes ¿cuáles son? 1 1 3 3 1 3 3 otra vez y 1 muy bien listo ahora sigue el primer término escribir el primer término en todos los los términos en todas las expresiones entonces sería x x x y x ¿qué exponente le coloco a esta x? 3 3 a esta 2 2 a esta ninguno 1 1 y a esta 0 listo como todo número toda letra elevado al exponente 0 es 1 entonces simplemente la borramos porque eso sería multiplicar por 1 listo bueno muy bien ahora colocamos el segundo término en todos los en todos los términos 4 4 4 y 4 bueno ¿qué exponente le colocamos a este? 3 3 a este 2 2 2 a este 1 1 y a este a este 0 0 listo como todo número elevado al exponente 0 es 1 entonces ese se puede borrar listo ese se puede borrar muy bien muy bien ahora por último los signos como aquí es menos ¿cómo coloco los signos? este sería más este menos menos este menos más es intercalado más menos más y menos listo intercalado listo aquí desarrollamos las potencias es 1 por x a la 3 es x a la 3 menos 3 por x a la 2 es x a la 2 por 4 a la 1 ¿cuánto da 4 a la 1? 4 4 más 3 por x a la 1 que es x ¿y cuánto da 4 a la 2? 16 16 menos 1 por 4 a la 3 ¿cuánto daría 4 a la 3? tratemos de multiplicar 4 por 4 ¿cuánto da 4 por 4? 16 16 y 16 por 4 daría 64 listo muy bien ahora sí hacemos las multiplicaciones listo Mónica silencio a los demás 1 por x a la 3 da x a la 3 menos ¿cuánto daría aquí Mariana? 12 12 por x a la 2 por x a la 2 más ¿cuánto daría? 3 por 16 es 3 por 6 18 a 1 3 por 1 a 3 y 1 a 4 o sea 48 x menos 1 por 64 varía 64 listo y este es x menos 4 al exponente al cubo listo bueno listo muy bien Mariana bueno sigamos con Anderson ya apareció Mónica Anderson Zuluaga mira a ver si se activa el micrófono Anderson para que me ayude con este porque él estaba participando la vez pasada hagamos x más 1 al exponente al cubo Anderson ¿estás? bueno tiene problemas como con el sonido Juan Pablo continuamos con usted entonces x x ¿cómo quiere hacerlo? ¿cómo lo hace el video o como lo explico yo? como en el video bueno muy bien empiece x al cubo x al cubo más más 3 3 por sí x x al cuadrado al cuadrado por sí 1 más más 3 3 por sí x por 1 al cuadrado por 1 al cuadrado más más 1 al cubo 1 al cubo listo desarrollamos las potencias x al cubo es x al cubo más x al cuadrado daría 3 por x al cuadrado por 1 más 3 por x por 1 al cuadrado ¿cuánto da 1 al cuadrado? 1 1 1 1 más ¿cuánto da 1 al cubo? 1 1 muy bien ahora sí multiplicamos x a la 3 más 3 por x 2 por 1 eso da 3x2 más 3 por x por 1 eso da 3x más perfecto ahora sería x más 1 al cubo y este es el desarrollo del ejercicio de x más 1 al cubo listo bueno ahora por último vamos a hacer el el del video el del video que dejamos inconcluso ¿cierto? bueno entonces este ya cerremos este video porque ya lo sabemos hacer este vamos a hacer el del otro video o sea el de tenemos 4 minuticos ¿por qué 4 minuticos Mónica? es a las 10 y 20 no no vamos hasta las 11 hasta las 10 y 50 ay perdón estaba pensando en esa clase vamos a las 10 y 50 Mónica listo vamos a hacer el ejercicio del video pero no lo encuentro el video bueno vamos a vamos a adelantarlo rectángulos obtener llevaría a obtener si lo vieras por la prisma que tiene una nos lleva a concluir un polinomio del producto en el primer término ahora veremos un ejemplo 2A menos 3B al cubo listo es el que vamos a hacer 2A menos 3B al cubo listo borremos todo esto vamos a hacer 2A menos 3B al cubo fijémonos que ya el primer término no está compuesto por un número o una letra sino por un número y una letra lo mismo el segundo término listo por eso quise hacer este ejercicio de último listo entonces sigue Juan Pablo ah no Juan Pablo no sigue Mariana porque Anderson no aparece Mariana Bedoya Mariana señor bueno vamos a hacerlo como yo lo hago listo como yo lo hago bueno los coeficientes 1 1 3 3 3 3 3 1 1 muy bien escribimos en todos los términos escribimos el primer término el primer término es quien 2A 2A entonces en paréntesis 2A ¿qué exponente le ponemos a este 2A? 3 3 a este 2 2 a este 1 1 y a este 0 0 muy bien como es 2A a la 0 lo borramos listo ahora en todos colocamos el segundo término el segundo término es 3B 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 y 3B a este ¿qué exponente le colocamos? 3 3 a este 2 2 a este 1 1 y a este 0 0 como 3B elevado a 0 es igual a 1 entonces no lo colocamos y por último los signos como aquí es menos entonces este es más ¿qué sería este? menos menos este más más y este menos menos perfecto ahora ya aplicamos el binomio al cubo ahora desarrollemos las potencias listo esto haría 1 por ¿cuánto da? 2A al cubo entonces aquí recordemos que elevamos el 2 al cubo ¿cuánto da 2 al cubo? multiplica 3 veces el 2 a ver ¿cuánto te da? 8 8 muy bien sería 8A ¿a qué exponente? al cubo al cubo menos ahora 2A al cuadrado entonces 3 por ¿cuánto da 2A al cuadrado? 4 al cuadrado 4 al cuadrado por 3B al exponente 1 daría lo mismo ¿sí o no? 3B muy bien más 3 por 2A al exponente 1 ¿cuánto da lo mismo? 2A por ¿cuánto da 3B al exponente 2? 9B 9B a la 2 menos menos 1 por ¿cuánto da 3B al cubo? multipliquemos 3 veces el número 3 27B 27B ¿a la qué? al cubo al cubo muy bien listo ya desarrollamos las potencias luego sigue desarrollar las multiplicaciones 1 por 8B 1 por 8A al cubo da 8A al cubo menos 3 por 4 12 y 12 por 3 36A al cuadrado 3A al cuadrado 3A al cuadrado 3A al cuadrado menos 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 1 por 27B a la 3 da 27B a la 3 listo y este es el desarrollo de 2A menos 3B al cubo fíjese que haciéndolo de esta manera resulta siendo mucho más simple que el video para cuando el ejercicio se vuelve un poquito más complejo cuando está compuesto de doble un número de una letra o inclusive una letra elevado a un exponente hacerlo así se resulta mucho más sencillo que hacerlo de la otra manera sin embargo doy libertad para que lo hagan como lo hace el video o como lo explico yo listo muy bien este sería el quinto ejemplo ya con esto termino la explicación del binomio al cubo listo bueno vamos a hacer la última explicación y la última explicación es esta cerremos esto acá bueno entonces la última explicación es a ver nosotros ya vimos un binomio al cuadrado que es este recuerden que ya nos dimos cuenta de que los coeficientes son uno tiene que tener cuenta dos cosas uno ¿cuántos coeficientes tiene? tiene tres coeficientes tiene tres términos uno dos tres cuando desarrollamos a más b al cuadrado tienes tres términos donde el primero y el último tienen como coeficiente uno y el de la mitad tiene como coeficiente dos listo este ya lo vimos fue el primero que vimos cierto que es un binomio al cuadrado este es el que acabamos de ver un binomio al cubo cierto donde los coeficientes que se utilizan son uno tres tres y uno cierto donde ya son cuatro términos la respuesta está compuesta por cuatro términos listo ahora vamos a generalizar que tal si es a más b al exponente cuatro cierto entonces cuando este exponente va aumentando cierto entonces ya tenemos que utilizar un concepto que llama el triángulo de pascal cierto y nos toca aprender a construir el triángulo de pascal todos por favor cojan una hoja y un lápiz y vamos a aprender a construir el triángulo de pascal listo el triángulo de pascal va simplemente se desarrolla de la siguiente manera comenzamos con uno arriba cierto o como escribiendo un triángulo como dibujando un triángulo uno arriba listo todo el mundo por favor coja un lápiz y una hoja y empecemos a dibujarlo listo este triángulo de pascal entonces colocamos uno acá cierto nos vamos a imaginar vamos a imaginar que aquí a la izquierda hay un cero cierto un cero y que aquí a la derecha de este uno también hay un cero listo entonces sumamos cero más uno nos daría este uno cierto y uno más cero también daría uno cierto entonces aparecen estos dos unos listo dos unos listo nuevamente nos vamos a imaginar que aquí hay un cero cierto entonces cero más uno nos daría este uno listo y uno más uno daría este dos y uno más cero el cero que nos imaginamos siempre aquí a la derecha uno más cero daría este uno listo y ya construimos el tercero cierto el siguiente es lo mismo cero más uno daría uno uno más dos daría tres dos más uno daría tres y uno más cero daría uno cierto siempre los dos números de arriba sumados me da el número de abajo cierto y para los unos suponemos que a la izquierda o a la derecha hay un cero para poder construir esto y así sucesivamente hacia abajo cierto entonces lo que uno debe hacer cuando va a desarrollar un binomio a cualquier potencia cierto lo primero que debe hallar son los coeficientes que se utilizan cierto entonces si fuese al exponente cuatro cierto entonces los coeficientes son uno cuatro seis cuatro uno cierto y ¿cuántos términos serían? uno dos tres cuatro cinco siempre son un término más un término más de lo que aparece acá si aquí el exponente es cuatro entonces son cinco términos entonces aquí el exponente era tres entonces por eso nos dio cuatro términos aquí el exponente es dos entonces son tres términos siempre el número de términos que se hallan o que se encuentran es uno más de lo que indica el exponente listo y por último los signos si aquí fuese menos cierto entonces simplemente se intercalan como aprendimos en el anterior ejercicio más menos más menos menos listo aquí se intercalan más menos más menos más se intercalan los signos empezando siempre con más en el primer término listo bueno vamos a tratar de de mirar un video donde nos explican cómo se construye el triángulo de Pascal y ustedes lo van a construir por favor ahí en una hojita todos listo entonces vamos a mirar el triángulo de Pascal que tal amigos espero que estén muy bien bienvenidos al curso de productos notables y ahora hablaremos del triángulo de Pascal y cómo se utiliza y para ponernos en contexto se llama el triángulo de Pascal porque lo descubrió algunos dicen que lo descubrió y otros que lo inventó algunos dicen que lo descubrió porque algunos dicen que las matemáticas ya están y que lo que uno hace es descubrirlas y otros dicen que se lo inventó porque no existía y se lo inventó pero bueno se lo inventó o lo descubrió Blaise Pascal ¿sí? y para qué sirve el triángulo de Pascal sirve para obtener los coeficientes del desarrollo de la potencia de un binomio ¿qué son los coeficientes? aquí escribí algunas expresiones algebraicas y unos monomios y los coeficientes simplemente son el número acordémonos entonces en esta expresión el coeficiente es 5 en esta expresión el coeficiente es menos 7 y en esta expresión el coeficiente es un medio ¿sí? o sea es el numerito y para eso sirve ¿no? para encontrar los coeficientes del desarrollo de la potencia de un binomio que se expresa de esta manera ¿no? aquí está un binomio ¿por qué? porque hay dos términos una suma entre dos términos puede ser suma o resta ¿no? y dice que la potencia porque es a la n o sea esto sirve para encontrar la solución o el desarrollo de cualquier binomio elevado al cuadrado o a la 3 o a la 4 o a la 5 o a lo que sea ¿no? pero vamos a empezar a observar cómo se hace el triángulo de Pascal el triángulo de Pascal siempre empieza con un 1 en el vértice superior y vamos a hacer un triángulo de esta forma ¿sí? así el 1 va en la parte superior el triángulo de Pascal funciona de la siguiente forma supongamos que aquí hubiera un 5 y aquí hubiera un 3 y aquí hubiera un 6 en este lado aquí en el centro se coloca la suma de estos dos o sea 5 más 3 8 aquí por ejemplo 3 más 6 9 aquí por ejemplo como no hay nada de ningún número o sea tengo que colocar un número acá como aquí no hay nada sería 0 más 5 5 y también aquí como no hay nada sería 0 más 6 6 ya no puedo colocar más números ¿no? y así sucesivamente entonces como se debe hacer en este triángulo siempre nos vamos a imaginar en las orillas que está el 0 ¿no? aquí hay un 0 y aquí hay otro 0 el 0 y el 1 da 1 lo colocamos en el medio del supuesto 0 y el 1 ¿no? aquí a este lado hay otro 0 el 1 y el 0 dan 1 seguimos bajando en el triángulo ahora aquí aquí hay otro 0 y aquí hay otro 0 0 más 1 da 1 ahora aquí ya en el centro de estos 2 va 1 1 más 1 2 y 1 más 0 espero que todos estén construyendo el triángulo de Pascal porque enseguida le voy a preguntar a cualquiera cuáles son los coeficientes que se utilizan para desarrollar cualquier binomio a cualquier potencia ¿listo? entonces cada uno por favor va a construir este triángulo de Pascal ¿listo? en los lados siempre va a quedar el 1 voy haciendo un poco más rápido aquí 1 2 y 1 3 2 y 1 3 y 1 aquí 1 vamos todos ahí 1 3 y 1 4 3 y 3 6 3 y 1 4 3 y 1 y 0 1 ¿en qué potencia? potencia 4 ¿listo? aquí sería potencia 3 aquí sería potencia 2 aquí sería potencia 1 y el 1 sería potencia 0 y así sucesivamente ¿no? el triángulo se puede seguir continúen escribiéndolo aquí sería potencia 5 aquí sería potencia 6 ¿cierto? y uno puede seguir eso hasta cualquier potencia ¿listo? hasta que uno quiera puede seguir uno haciendo más números aquí voy a dejar en esta parte nada más y estos numeritos como les decía al comienzo sirven para esto ¿no? aquí está el bueno aquí sería una bobada ¿no? pero bueno cuando está el binomio elevado a la 0 estos son este es el único coeficiente cuando el binomio está elevado a la 1 estos son los dos coeficientes y así sucesivamente por ejemplo resolver este el que está el binomio al cubo entonces voy a tener en cuenta que los coeficientes son el 1 el 3 el 3 y el 1 entonces voy a escribir por acá la solución de a más b al cubo que es 3 y 4 y más el número 3 decía los números o sea al cubo y vamos disminuyendo el exponente a al cubo a al cuadrado a a la 1 voy a escribirle un 1 y a al cubo a al cuadrado a a la 1 voy a escribirle un 1 y a a la 0 no voy a colocar el a la 0 porque acordémonos que a a la 0 o toda potencia con exponente 0 vale 1 entonces aquí quedaría 1 por 1 pues que es 1 ¿sí? y hacemos lo mismo con la b pero como la b está a la derecha empezamos en la derecha b al cubo b al cubo b al cuadrado b a la 1 y b a la 0 entonces como se dan cuenta es una forma muy sencilla de encontrar la solución de él más ordenadita pues a al cubo quería hablar simplemente se van a inter pero si es negativo como siempre por la potencia de estos dos binomios en otro video vamos a negativo van a practicar encontrando la solución de la potencia de estos dos binomios en otro video bueno listo vamos a hacer a menos b a la 4 y a más b a la 5 ¿cómo sería? listo entonces cuando es a la 4 los coeficientes son 1, 4, 6, 4 y 1 listo y cuando es a la 5 los coeficientes son 1, 5, 10, 10, 5 y 1 listo lo pedido disculpe la interrupción es que Anderson me acaba de decir que tiene problemas de audio ah perfecto listo bueno entonces Juan Pablo aquí si te voy a pedir a favor de que lo hagamos como no lo hace el video sino como lo hace este video ¿cierto? como lo hace este video listo bien muy bien entonces recordemos uno tiene que recordar el triángulo de Pascal simplemente para los coeficientes ¿cierto? como vamos a hacer uno con exponente 4 entonces simplemente recordamos estos coeficientes 1, 4, 6, 4 y 1 eso y Mariana que va a ser el de 5 los coeficientes son 1, 5, 10, 10, 5 y 1 listo bueno entonces vamos a menos b a la 4 1, 4, 6, 4, 1 1, 5, 10, 10, 5 y 1 los miramos de acá listo bueno entonces a menos b al exponente 4 listo muy bien entonces Mariana perdón Juan Pablo Juan Pablo entonces ¿cuáles serían los coeficientes? 1 1 4 6 4 1 6 4 1 y 1 muy bien ¿cuál es cuál es el primer término? a 1 entonces aquí a a la 1 aquí a al cuadrado al cuadrado aquí a al cubo al cubo y aquí a la 4 uy perdón aquí nos equivocamos Juan Pablo recordemos que el primer término ¿cierto? siempre se comienza con la mayor potencia ¿cierto? entonces borremos acá voy a ponerlo más pequeño ese borrador muy bien con la mayor potencia o sea disminuyendo a 4 a 4 a 3 a 3 a 2 a 2 a 1 a 1 y aquí sería a 0 muy bien ya lo comprendiste bueno ahora miramos escribimos el segundo término ¿cierto? ve a la 4 desde la izquierda entonces arrancamos arrancamos ya desde la derecha perdón y avanzamos hacia la izquierda aquí sería ve a la qué a la 4 ve a la 4 ve a la 3 ve a la 3 aquí sería ve a la 2 ve a la 2 aquí sería qué ve a la 1 ve a la 1 y aquí sería ve a la 0 no descoloca ve a la 0 no descoloca muy bien ahora ahora los signos los signos este primero es más este segundo menos menos este más más Mónica colabórame más menos menos y este más Juan Pablo de más que las que estaba hablando que sirven sí sí sería bueno entonces este primero sería 1 por a la a la 4 daría a la 4 menos menos 4 a la 3 ve a la 1 daría qué 4 4 a la 3 ve ve a la 1 no hay necesidad de ver a la 1 ve ¿cierto? bueno más y haría 6 sí al cuadrado al cuadrado y ve menos menos 4 4 a ve a la y al cubo y al cubo más más ve a la 4 ve a la 4 y este es el desarrollo de a menos b a la potencia 4 ¿cierto? fíjese qué tan sencillo ¿listo? bueno vamos a hacer el otro y me va a ayudar Mariana es a más b al exponente 5 al exponente 5 5 a más b al exponente 5 profe sí que Anderson me dice que tiene problemas de audio y le preguntan que listo profe gracias tranquila sí ya ya nos dijeron a más b al exponente 5 Mariana ¿cierto? entonces los coeficientes ¿cierto? en caso que usted no se acuerde del triángulo de Pascal usted lo puede construir ¿cierto? ¿hasta dónde? hasta el exponente 5 ¿listo? en caso de como usted ya todo lo tienen ahí simplemente es mirar a ver cuáles son los coeficientes ¿cierto? exponente 5 son 1 5 10 10 5 y 1 eso es digamos así es la guía que uno tiene para poder saber cuáles son los coeficientes ¿y cuántos términos hay acá? si aquí el exponente es 5 entonces van a haber 6 términos 1 2 3 4 5 6 términos ¿listo? entonces nos devolvemos nos devolvemos continuamos al siguiente ¿cuándo más bien? entonces Mariana los coeficientes 1 1 5 5 10 10 10 10 5 5 y 1 y 1 y 1 perfecto muy bien ahora colocamos el primer término a a la 5 a la 5 a la 5 luego sigue a la 4 a la 4 a la 3 a la 3 a la 2 a la 2 a la 1 a la 1 a la 1 a la 1 y a la 0 pero ese no se coloca muy bien listo ahora colocamos el segundo término comenzando desde la derecha ¿qué color? a la 5 a la 5 a la 5 a la 4 a la 4 a la 3 a la 3 a la 2 a la 2 a la 1 a la 1 a la 0 pero no se coloca y los signos el primero es positivo el segundo es negativo ojo si aquí es positivo todos son positivos si aquí es negativo ahí si se hace la intercalación como estabas haciendo listo entonces todos son positivos positivo 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 y positivo listo bueno y ya hacemos las multiplicaciones y las potencias ¿cierto? si las hubiese ¿cierto? entonces hagamos de una vez las multiplicaciones y las potencias 1 por a a la 5 da ¿qué? a la 5 a la 5 más 5 a la 4 b a la 1 da 5 a la 4 b b más 10 a la 3 b a la 2 da 10 a la 3 b a la 2 b a la 2 más 10 a la 2 b a la 3 10 a la 2 b a la 2 b 3 más 5 a la 1 b a la 4 5 a la 1 b a la 4 y por último 1 por B a la 5, ¿verdad? B5. B5. Y de esta manera desarrollamos el binomio a la quinta potencia, ¿cierto? El binomio a la quinta potencia. Listo, vamos a hacer un ejercicio un poquito, el último ejercicio ya un poquito más complejo que el anterior, que los anteriores, ¿listo? Vamos a verlo a través de un video, ¿cierto? De un video. Y lo hacemos aquí ya. Sería el último ejercicio. Cerramos este, 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 y vamos a este a través de un video. Bienvenidos todos descendientes de Pitágoras. El día de hoy les voy a explicar rápido. Listo, es este. 2A menos B al exponente 7. Sería ese. Bueno. Al exponente. Rápidamente y de manera muy sencilla cómo resolver ejercicios aplicando el triángulo de Pascal. Así que... Sí, hagamos ese. 2A menos B al exponente 7. Listo. Aquí está resuelto a través de un video, ¿cierto? Pero ya sabemos hacerlo. Entonces vamos a hacerlo nosotros. Listo. Y enseguida miramos cómo lo hace el video. Listo. Entonces es 2A menos B al exponente 7. Bueno. Corroremos que sí sea así. 2A menos B al exponente 7. Sí. Muy bien. Entonces, a ver. Le toca a Juan Pablo. Le toca a Juan Pablo. Bueno. Arranquemos, Juan Pablo. Bueno, profe. Muy bien. Entonces, arranco mirando el triángulo de Pascal. En caso de que yo no tenga el triángulo de Pascal, ya ustedes saben construirlo. Miremoslo. Cuando es potencia 7, ¿cierto? ¿Cuántos términos vamos a... ¿Cuántos términos van a aparecer? Van a aparecer un término más que lo que indica acá. Si aquí hay 7, entonces, ¿cuántos términos son? 8. 8. 8. 8 términos. Y los coeficientes son 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7 y 1. ¿Listo? ¿Los aprendiste? Sí, señor. Ok. Muy bien. Entonces, nos vamos para... Acá. Entonces, coeficientes. 1. Muy bien. 7. 7. 21. 21. 35. 35. 35. 35. 21. 21. 7, 1. 7 y 1. Y 1. Listo. Muy bien. Ahora. Por 2A a la 7. 2A al exponente 7. Luego. Menos. Ahorita nos preocupamos por el signo. Tranquilo. 2A al exponente. 2A al exponente. 7. Aquí. Ya tenemos 7 aquí. ¿Qué sigue acá? A6. 6. Luego 2A al exponente. 5. Luego 2A al exponente 4. 4. 2A al exponente 3. 2A al exponente 3. 2A al exponente 2. 2A al exponente 2. 2A al exponente 1. y aquí sería y de derecha a izquierda y de derecha a izquierda sería B al exponente 7 al exponente 7 B al exponente 6 al exponente 6 aquí sería B B al exponente 5 5 B al exponente 4 4 B al exponente 3 B al exponente 2 B al exponente 1 B al exponente 1 y al va 0 pues no ahora sí los signos menos aquí se comienza con más más aquí menos más menos 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 más y menos más menos más y menos listo muy bien ahora vamos a desarrollar desarrollar las potencias listo entonces 2A al exponente 7 2 elevado al exponente 7 ¿cuánto daría eso? bueno ahora sí 10 y 50 Juan Carlos sí 10 y 50 ya listo 10 y 50 2 elevado al exponente 7 profe 128 128 128 muy bien 2 elevado al exponente 128 entonces sería 1 por 128 por a la 7 menos listo menos 12 elevado al exponente 6 ¿cuánto da? le daría 7 por 64 por a la 6 20 21 por 2 elevado al exponente 5 es 32 por a la 5 de a la 2 menos 35 por 12 elevado al exponente 4 que es 16 a la 4 más 35 por 12 elevado al exponente 3 que es 8 por a la 3 por a la 3 b a la 4 menos se llama acá 21 por 2 elevado al exponente 4 al exponente 2 que es 4 por a la 2 b a la 5 más más 7 por 2 elevado al exponente 1 daría 2 daría 7 por 2 por a b a la 6 menos 1 por b a la 7 daría b a la 7 bueno ya se realizan las multiplicaciones y ya se termina el ejercicio listo fíjense que no hay ningún impedimento el exponente puede ser cualquier exponente ustedes van al triángulo de pascal miran los coeficientes y desarrollan como lo aprendieron el día de hoy listo ya con esto terminamos la explicación de todo el taller les decía que tenían que tener paciencia y mirar la última explicación para que ustedes hicieran los ejercicios correctamente Mónica ya quedó en tus manos ya puedes continuar no Juan ya activé el chat para que los muchachos coloquen la asistencia listo muchachos entonces espero ya que se tomen estos dos días más para que viernes me manden el taller bien desarrollado con todos los con todos los ejercicios resueltos listo ya saben cualquier duda me lo pueden hacer por el whatsapp que usted ya tiene mi whatsapp listo un feliz día para todos y espero que les rinda muchas gracias con mucho gusto hasta luego gracias gracias a